Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan amable y efusivo, solo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido, ingreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones, sin motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo Insoportable como amigo, insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable, navigoso y agradable, lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro, de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido, ingreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso, que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones, sin motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo Insoportable como amigo, insufrible como amor Me engañaste con traición, tú no tienes corazón Me engañaste con traición, tú no tienes corazón Ese hombre que tú ves ahí, parece tan amable, pero no es tan agradable Me engañaste con traición, tú no tienes corazón Nunca estés cariñoso, es un falloso vanidoso, que me llena de dolor Música Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú me engañaste y me traicionaste No te quiero ya Falso, malo, rencoroso, ya no te quiero más Tú me engañaste y me traicionaste Y me traicionaste No te quiero ya No, 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 no No quiero verte más Oh, no, yo no, no No, no Tú me engañaste Tú me engañaste y me traicionaste No te quiero ya Ya no voy a sufrir más Ese hombre ya se va